La tierra de las charangas ha perdido a uno de sus hijos más queridos, Romelio Martínez Hernández, uno de los slugers más grandes en la historia del béisbol revolucionario cubano. El destacado toletero encumbró a su bejucal cada vez que conectaba un honrón y lo hizo en 370 ocasiones en tan solo 15 series nacionales, faena que lo colocó en el puesto 4 de ese departamento junto al estelar Antonio Muñoz. Dueño de la mejor frecuencia de honrones por veces al bate, conectaba uno cada 12,84 veces. Luego de su retiro del béisbol activo, se mantuvo vinculado al deporte y llegó a dirigir la selección de Mayabeque en la 55 serie nacional. Este domingo en la noche, falleció en el hospital CIMEC, donde se paró a consumir su última vez al bate. Su corazón le falló y no pudo el gran slugger conectarle un vuelo a cercas a la vida. Su pueblo lo acompañó como nunca antes lo hizo. Amante de su familia, defensor de su terruño y su patria, hace dos años le confesó a esta reportera. Primero, haber tenido la dicha de haber nacido en un país como este. Un país revolucionario y mis principios están siempre presentes. Y bejucaleño al 100%, 100% cubano y 100% bejucaleño. En Mayabeque, Vilma Leyva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.